Hoy vamos a celebrar la excelencia, porque celebrando la excelencia celebramos el futuro. Vamos a galardonar esta noche a docentes, a directivos docentes, investigadores, diferentes establecimientos educativos que han trabajado por años para lograr la acreditación de calidad. Y rectores, rectoras que están aquí, les vemos y les agradecemos el esfuerzo que hacen para que esto sea posible. Hemos trabajado con mucha dedicación para galardonar a más de 2.700 personas. En esta noche recibí el premio Andrés Bello por excelencia académica por parte del Ministerio de Educación Nacional. Soy del municipio de Cáqueza y en lo que aporto o en lo que he querido aportar al país es en la incansable búsqueda del conocimiento y en el desarrollo de la academia. Esta noche de excelencia honra la tradición de esta ceremonia del sector educativo y responde a una visión que busca trascender el reconocimiento individual. Hoy queremos trascender a un reconocimiento colectivo, donde cada logro permita que se contribuya a una construcción de una sociedad del conocimiento, que aporte al desarrollo sostenible del país. Esta premiación es por el trabajo de lectura de la CDA 007 de Barranquilla y para todos ellos nuestra felicitación. En esta noche de la excelencia educativa por parte del Ministerio de Educación hemos recibido el premio al mejor programa de alimentación escolar del país y queremos contribuir a ese desarrollo socioeconómico, pero sobre todo a entornos saludables de nuestros niños, niñas y adolescentes de nuestro departamento. Por eso los 82 municipios no certificados, más de 135 mil estudiantes, hoy gozan de un programa de excelente calidad y queremos decirles que cuando se quieren hacer las cosas, se pueden hacer de excelente calidad. Colombia, potencia de la vida.